Con mi querido amigo Willy de Pozo y con mi queridísimo amigo, mi tocayo, José de Onayre Fuesquen, que me ha honrado con esta invitación para decir unas palabras hoy sobre Doble Vampiro, un libro con una historia muy simulada, de todo lo que escribe José de Onayre, de un simulado, de un vietosismo técnico, verbal, pero digno de comer. Yo tengo un texto, es un artículo que escribí bajo el tremendo entusiasmo que me provocó la primera versión de Doble Vampiro y no he querido dejar de leerlo hoy, no es muy largo el texto, es una sumilla, un texto que obviamente se publicó en la revista virtual Pasadento y también me entusiasmó la idea de leerlo hoy porque Pepe me ha estado comentando que hubo un diálogo con este texto, algo que también me honra, que indujo a que él incorporara ciertas ideas a la nueva versión de Doble Vampiro. Por eso voy a leerlo, creo que da una idea de la complejidad, de la importancia del texto de José dentro de la, ya no de la gente, sino muy bien consolidada, narrativa fantástica peruana. Lo de otro lado es simplemente Doble Vampiro, es parte de un artículo que incluye a Carlos Cabrón Fajardo, está aquí presente Carlos, y también incluye a Iguazaki. El artículo se escribió para destacar a los tres más importantes representantes de la arquitectura peruana fantástica que han abordado el tema del barrio. Se eligió una visión cronológica, el primer texto comentado fue el de Carlos, luego vino de Iguazaki, y el artículo, el ensayo, se cierra con el análisis del texto de José. Doble Vampiro. El último de estos rastreos en torno al tema vampírico en la arquitectura peruana contemporánea no puede obviar la novela Doble Vampiro, la primera versión 2012 del consejo de Nadia de Juezque, una de las voces más importantes de la literatura actual en el país. El libro fue parte de unos proyectos colectivos que daría origen a El viaje que nunca termina, de Carlos Cabrón Fajardo. Estamos en consecuencia ante otro texto generado por el mito de Sara Helen Roberts, cuyo escritagio inserta el autor a manera de escritura. Las características generales de la escritura de Nadia son consignadas por Elton Honores, 2011, en cuanto al cultivo de una escritura experimental y metaficcional en el programa ya comentado. En efecto, la obra de Don Aire oferta como una de sus marcas principales la preocupación por el lenguaje y su disfunción autonómica, en tanto, otorga por probabilidad a mundos alternos, animados por el poder de las palabras. Estos son aspectos también manifiestos en la producción de narrativa breve, a la cual este autor ha hecho notorios aportes. David Roas, en 2011, significa el tránsito de usos disfunómicos a otros modernos, donde el lenguaje activa una condición autotécnica y meta-narrativa, al que esta escritura, la de Don Aire, se amoldará como orgullo. En el doble vampiro, esos elementos asumen un protagonismo particular, pues son el apoyo del mundo diverso verbal, en gestación continua y que se abastece a sí mismo. A ello se suma la constante mutabilidad de los personajes y de las situaciones en que se involucran. Sibila, un personaje esencial en este libro, es presentada al inicio de la novela como una hechicera y madre de Lucía. Lucía no es gratuita la referencia al personaje de Stoker, como su texto gráfico, en otro momento identificada como Sara. La atmósfera de pesadilla, donde los sueños y la realidad se fusionan, resulta aterradora. Lucía, Sara, su personaje doble, si puede decirlo de este modo, está atrapada en un mundo de torturas inauditas, pues está a merced de un amor poderoso y que no atreva en un mundo de naturaleza. Sibila, el personaje que vive fuera del tiempo y ve lo que no es evidente, expresa su sentido del horror ante lo que nada y nadie puede evitar. Lucía, Sara, se ha convertido en un monstruo irreconocible, cuyas contorsiones aterradoras acuden la sensibilidad de su madre. Cito, es un fragmento de Dolores Arpiro. Prendí un fósforo y encendí la varilla. Lucía, al percibir el aroma azucarado picante de la mirra, hizo una palindiculación tan violenta que hasta me atrevería a calificarla de imposible para un ser humano. Pero en ese instante, no estaba para explicaciones lógicas. Hubiera preferido enfrentarme a un fenómeno menos creíble o más grosero, con tal de que éste no tuviese relación directa con mi hija, se recibe.